¿Cómo se puede jugar en cualquier parte de los exámenes? Ahí veremos a medida que vayamos entrenando con él y de acuerdo a donde él se sienta bien también, donde yo vea que mejor rinde, lo explotaremos. Hay veces que uno necesita que un jugador va mejor por banda, pero lo necesita en determinado momento por el medio y va a tener que hacer ese esfuerzo. Yo creo que de la mitad para arriba a la Raulis puede jugar en cualquiera de las posiciones. A mí me gustaría que no solo Raymond Manco llegue a la selección, me gustaría que varios jugadores de Alianza puedan llegar. Y yo creo que con el correo de los partidos y los rendimientos que vayan demostrando cada uno, van a poder estar cualquiera. En el caso de Raymond, ya sabemos lo que... Él ya estaba en la selección, sabemos lo que puede rendir. Y va a estar en la selección de acuerdo a lo que rindan en su equipo. Así que esperemos que siga rindiendo de la mejor manera. Más allá de que puede estar en la selección, que nos siga dando buenos dividendos a nosotros, que somos los que lo hemos contratado. Y después, a partir de ello, si su buen rendimiento puede estar en la selección, será bienvenido. Yo voy a aplaudir y voy a apoyar a todos los jugadores que tienen la selección de Alianza. Vamos a dar el mayor de los apoyos. Es más, es una de las motivaciones que yo creo que debe tener el jugador de Alianza. Una de las tantas motivaciones, más allá de ser campeón en el club, de tener buenos rendimientos, está en la selección. Un jugador que no pretenda estar en la selección, no entiendo para qué juega. Así que en Alianza, todos los jugadores que están tienen esa aspiración y será bienvenido el jugador que ha apoyado, digamos, el jugador que pueda estar en la selección. Nosotros tenemos que estar preparados para todo, ¿no? Evidentemente vamos a tratar de hacer nuestro planteamiento, que no lo voy a decir, pero evidentemente vamos a hacer nuestro planteamiento. Y a partir de ello, tratar de todas las dificultades que se nos presenten poder resolverlas, ¿no? Tenemos muchas variantes, creo yo, y trataremos de manejar eso para poder ganar ese partido, que sabemos que es difícil, pero que tenemos un plantel numeroso y aparte estamos en una institución que amerita que tengamos que ir a salir a ganar todos los lugares, ¿no? Salir a ganar no significa regalarse ni meterse atrás del arco. Eso se ve de acuerdo a lo que uno cree, porque a veces, muchas veces, se piensa que ir a ganar el partido es meter a todo el mundo en ofensiva. Y no pasa por eso, no creo yo. Pasa por ser inteligente y es lo que trataremos de hacer, ¿no? Como me agradezco a las convenciones de periodistas, deseo ser varios de los señores que en la Rave van a ganar notas individuales. Siempre de chico, me ha encantado estar en Alianza, y bueno, lo haré. Estoy muy feliz, la verdad. Agradecerle a Gustavo, como dije, a Cristian, que confiaron en mí, a Gustavo Rorano también, al técnico. Y nada, muy contento, y bueno, ya espero jugar el primer partido, estar ya con el grupo y todo, que ya empiezo a entrenar, y por ello muy contento, ¿no? El primer día que llegué, como el segundo Gustavo, por todo, obviamente primero me preguntó acerca de mi lesión, de cómo iba. Le comenté que ya esté totalmente recuperado. Y bueno, eso ya se verá en el momento que ya de entrenar normal con el equipo. Ahorita, por el momento, estoy mejor en el tema físico, porque bueno, obviamente, él tiene una par de dos meses, entonces me suelo recuperar en el tema físico. Me imagino que una vez que ya empiece a entrenar normal con el grupo y todo, con Gustavo hablaré acerca de eso, de dónde me quiere que él juegue, y ahí estaré. Bueno, bueno, para tu pregunta, obviamente vengo para ser campeón, es mi idea, siempre me exageró la idea de un equipo grande y salir campeón, ¿no? Espero lograrlo este año, tenemos todas las armas para lograrlo, es un plan del joven y con un muy buen técnico que tiene todo para salir campeón, ¿no? Bueno, este, tuve una lesión de tobillo derecho, donde me repararon dos ligamentos que los tenía dañados, que fue en el encuentro contra el municipal. Ahí ya me operaron, me operaron de nuevo, me repararon los ligamentos y me sacaron, a veces queda fibrosis en el tobillo, me hicieron una limpieza de tobillo y me dijeron que en ese momento empezaba como un E15 normal de tobillo y que en un mes más o menos ya podía estar jugando normal, ¿no? Ya ha pasado más o menos dos meses desde que me lesioné un poquito más, así que ya estoy 100% recuperado.